En Chiapas, se capacita en materia fiscal a más de 700 micros y pequeños empresarios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Yajalón y Palenque, con el fin de que cumplan en tiempo y forma con sus contribuciones. Por lo anterior, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas firmó un convenio con la Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Son pequeños comerciantes que con las nuevas disposiciones fiscales ahora tendrán que emitir facturación electrónica y pasar de la informalidad a la formalidad. Como parte de este curso sobre la reforma fiscal, se capacita también a hombres y mujeres en el manejo del equipo de cómputo. Ambos talleres tienen una duración de dos meses. Para este 2014, la meta es capacitar a más de 20 mil micro y pequeños empresarios de los 122 municipios de la entidad. Cecilia Mandujano, 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.